hola qué tal amigos bienvenidos a nuestro canal de cocina yo soy Cristi Mari hoy les tengo una deliciosa receta, acompáñenos hoy tengo una sopa, una crema realmente, es una crema de calabaza que es la de mantequilla que es este tipo de calabaza la cual vamos a pelar, aquí es una calabaza chica y ya pues también el tamaño pues ya depende también lo que vayan a hacer es sencilla nuestros ingredientes es la calabaza, aquí un cuarto de cebolla, medio ajo y una varita de apio sí para darle un poco de sabor y el pan, un pan para que también le vamos a poner para que espese y nuestro caldo de verduras que ya lo tenemos aquí nuestro caldo de verduras sí entonces vamos a iniciar con pelando la calabaza ok vamos a partirla y luego la volvemos a partir porque en un lado tiene algunas semillas ok mira yo dije es como el camote sí pero casi que esta casi no tiene mire ok nada más en un ladito de la sí y vamos nomás a limpiarle ahí está ya y ya vamos a cortarla aquí en unos cuadritos ok porque igual la vamos a licuar entonces así ok para coserla sí vamos a coserla vamos a irlos cortando y esto nos lo vamos a llevar para darles una pasada en aceite de olivo ok junto con los otros ingredientes y el pan mira ya está nuestro sartén caliente ok con aceite de olivo vamos a ponerle así aceite de olivo un buen aceite que hay que tener siempre mira ajá extra virgen vamos a poner ahí nuestro apio cebolla y nuestro ajo ok y ponemos también nuestras calabazas para darles una pasadita en el aceite de olivo sí ok le vamos a agregar sal y pimienta sí aquí vamos a ponerle sal y pimienta vamos a ponerle nuestra pimienta fresca molida ajá ajá con una media cucharadita esa y nuestra sal la sal la vamos a ir checándole el sabor porque nuestro caldo también ya tiene ya tiene sal ya tiene sal entonces vamos a irla midiendo ajá aquí mismo vamos a agregar nuestro pan mira ok bolillo pan de barra de cualquier pan francés telera de cualquiera aquí lo vamos a a ir así partiendo y lo dejamos ahí lo dejamos unos unos 5 minutos para que se sazone bien todo ok y luego vamos a ponerle nuestro líquido vamos a checar mira ya mira ya se esta medio dorando ves el pan uy que rico huele riquísimo ya esta todo aquí ya vamos a agregar nuestro líquido un caldito de verdura si ahí esta y ya vamos a dejar que se cueza bien todo se hierva todo y se ablande la calabaza si unos 20 minutos ok vamos a dejar hasta que la calabaza este blandita blandita mira el crizo ahora vamos a hacer nuestros frutones los frutones vamos tenemos pan de barra ajá o bolillo también telera de lo que sea del que quiera vamos a cortarlo en cuadritos más o menos de entonces de aquí nos lo llevamos a dorarnos adorarnos ya tenemos nuestro pan nuestro aceite ok vamos a poner nuestro pan y le vamos a poner aquí unos granitos de sal ok va a llegar ahí si y ahí vamos a estarlos vigilando para que no se nos vayan a quemar para darles muertecita si ya están doraditos ya mira ahí están listos ajá ya y aquí ya los vamos a apagar el fuego y los vamos a sacar ok los ponemos aquí en un platito mira a ver Mari ya ya está mira uy ya rica ya está ya le vamos a apagar mhm y de aquí la vamos a llevar para licuar mhm ok mira ya terminamos de licuar mhm esto ya es la todo el resto y aquí ya aquí vamos a dejarla unos 5 minutos nada más para que se integre bien todo ya está lista para servir ah ya quedó nuestra ya quedó Mari si mira ay yo quiero un platazo de crema ya está lista nuestra cremita mira qué rica mira así nos quedó ya vamos a comernosla muy rica se ve aquí está huele delicioso y aquí tenemos nuestros contones que vamos a ponerle aquí ahí está nuestra primera entrada ya está una entrada para cualquier ocasión amigos esto ha sido todo por hoy los esperamos en la próxima yo soy Mari y yo soy Cristi hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima